¡Aquí está! ¡Supercumia! ¡Mortal! ¡Onda con rueda! ¡Aquí te mueva, te mueva, te mueva! Tú me pides que te olvide Pero no tengo valor Tú me pides que te olvide Pero no tengo valor Tú me enseñaste a quererte Nunca podré olvidarlo Tú me enseñaste a quererte Nunca podré olvidarlo Porque en mi corazón Sangra una herida de amor Porque en mi corazón Por ti Sigue latiendo más Porque en mi corazón Sangra una herida de amor Porque en mi corazón Por ti Sigue latiendo más Porque en mi corazón Sangra Por ti Pero tú quieres Me pides que te olvide Tus coñaritos preferidos Tú me pides que te olvide Pero no tengo valor Pero no tengo valor Porque en mi corazón Porque en mi corazón Porque en mi corazón Porque en mi corazón Nunca podré olvidarlo Porque en mi corazón Porque en mi corazón Sangra una herida de amor Porque en mi corazón Por ti Sigue latiendo más Porque en mi corazón Sangra una herida de amor Porque en mi corazón Por ti Sigue latiendo más ¡Gracias!